El día de hoy he querido participar en la inauguración de este importante encuentro, compartiendo una serie de reflexiones y una presentación que he traído para este evento. Lo más importante que quiero destacar hoy es que la seguridad es un valor democrático. Sin la seguridad, ninguna democracia prospera. Pero al mismo tiempo, la seguridad es un principio de bien público. Todos los ciudadanos de una nación tienen que aspirar de manera permanente a que la seguridad sea para ellos un bien que sienten y que ejercitan para el cumplimiento a plenitud de sus libertades. Sobre esa base es que nosotros desarrollamos una política de seguridad nacional hace tres años y cuatro meses. Una política que nos ha permitido a nosotros trabajar articuladamente y producir varios resultados. Es con hechos como nosotros concebimos la seguridad. En estos tres años y cuatro meses hemos tenido que enfrentar múltiples retos. Quizás el reto más importante de todos, cuando empezó nuestro gobierno nos encontramos con más de 200 mil hectáreas de coca sembradas en el país. En el momento más álgido, de finales de los años 90, el país llegó a 188 mil hectáreas. Entre el año 2000 y el año 2014, el país había llegado a menos de 50 mil hectáreas. Y entre 2014 y 2018, el crecimiento de esas hectáreas fue exponencial. Razón de más por la cual nosotros entendimos que enfrentar el narcotráfico era una prioridad. Y eso implicaba desmantelar estructuras. Eso implicaba aumentar los grupos manuales de erradicación. Y también fortalecer la interdicción contra las drogas. Luchar contra ese fenómeno, integrando las fuerzas y desarrollando también, al mismo tiempo que se fortalecía la intervención en seguridad, una intervención social en los territorios. Principalmente en aquellos más amenazados por esta forma de violencia. ¿Qué podemos decir tres años y cuatro meses después? Que quebramos esa tendencia de crecimiento exponencial. La quebramos a finales del año 2018. Y como lo valían las cifras de Naciones Unidas, tenemos una reducción agregada superior al 15%. Y desde luego, no solamente aumentamos los grupos manuales de erradicación, sino que en estos tres años y cuatro meses, hemos logrado la cifra récord en materia de erradicación manual, logrando el año pasado erradicar 130 mil hectáreas de coca. Es cierto que enfrentamos el riesgo de la resiembra. Y por eso la estrategia también está buscando enfrentar otros fenómenos. Logramos el año pasado la mayor incautación de droga, en particular de clorohidrato de cocaína, superando las 500 toneladas. Y en lo que va a ocurrir este año ya superamos lo alcanzado en el año 2020. Lo que hace de este gobierno el gobierno que más clorohidrato de cocaína ha incautado desde que estamos enfrentando este fenómeno criminal. Y que lo soporta también algo muy importante. Hemos destruido solamente en un año más de 8 mil laboratorios de procesamiento de cocaína. Otro logro importante en materia de seguridad. Y lo hemos hecho articulándonos también con enfrentar a los grupos que más se nutren de ese negocio. En tres años y cuatro meses podemos decir que le hemos puesto fin a la estructura monolítica de los caparros. Podemos decir que le hemos puesto fin a la estructura monolítica de los pelusos. Podemos decir que le hemos puesto fin a la estructura monolítica de los puntilleros. Y pusimos en marcha una operación sin precedentes para luchar contra el clan del Golfo, principal cartel de este país y uno de los más poderosos del mundo. Y también, no solamente hemos golpeado todas sus estructuras, alcanzado las mayores extradiciones de miembros de esa organización, sino que gracias al heroísmo de nuestros soldados y policías, al trabajo articulado de todas las fuerzas, bajo mi supervisión directa, con el trabajo también diario del ministro Molano, logramos capturar a alias Otoniel y propiciar el golpe más duro contra el narcotráfico en lo que va corrido de este siglo. Ahí también es bueno precisar que hemos golpeado estructuras de las disidencias de las FARC y también del ELN. La caída de bandidos como alias Uriel o alias Fabián o Monoclinton o Elefante, los golpes a Huacho, a David, a Cadete, a las estructuras de Gentil Duarte, a las estructuras de John Mechas, a todos estos delincuentes los hemos ido golpeando donde están sus núcleos. Y obviamente también dentro de ese trabajo le hemos dado una prioridad exigente a la seguridad ciudadana. Queridos amigos, el símbolo del crimen es el homicidio y en nuestro país le sigue el secuestro. Cuando miramos las tasas de homicidio del año 2018, 2019, 2020 y lo que va corrido del año 2021, podemos decir que cuando se mira el promedio de tasas de homicidio anualizadas en este periodo de tres años y cuatro meses, quedándonos pocas semanas para terminar el año, hemos registrado la menor tasa de homicidios en un periodo de cuatro años, obviamente de cara a agosto del 2022, que nos permite estar por debajo de los últimos 40 años en lo que tiene que ver con tasa de homicidio. Ese es un logro también de los soldados y policías de Colombia y es una manera fehaciente de mostrar el compromiso nuestro con la seguridad. Acompaña también esa dinámica de luchar contra el delito que hayamos logrado también en estos tres años y cuatro meses las menores tasas de secuestro desde que ese delito tiene presencia en el conteo delincuencial de nuestro país. Otro logro de los soldados y policías de Colombia. Y en lo que va corrido de este año haciendo un comparativo obviamente frente a los años 19, 18, 17 y reconociendo que el 20 es un año atípico porque la interacción de la sociedad estuvo limitada en una buena parte del año registramos este año tendencias a la baja en la gran mayoría de modalidades de hurto. Esto se debe también al trabajo de todas las fuerzas y eso nos obliga también a enfrentar el reto de la seguridad en lo que tiene que ver con la percepción porque muchas veces se alcanzan estos importantes logros pero de pronto un hecho criminal que se vuelve notorio y que logra tener una masificación mediática puede afectar la percepción y puede bajo esa percepción hacer que el ciudadano no conozca estos resultados. Nosotros nos encontramos cuando empezó el gobierno con una reducción en el pie de fuerza en el ejército y producto de decisiones judiciales más de 8 mil policías salieron de nuestras filas pero nosotros fuimos restableciendo capacidades y hoy no solamente tenemos unas fuerzas que son vigorosas trabajadoras sino que también como lo han demostrado todos los días se ganan el afecto del pueblo colombiano trabajando en todas las regiones del país me siento orgulloso de ser el comandante supremo de estas fuerzas que trabajan por Colombia pero dado que estamos también hablando de un encuentro donde tratamos de ver la seguridad en todos sus frentes quiero hacer especial referencia a que una de las prioridades que hemos puesto es trabajar multilateralmente no es sólo lo que Colombia puede hacer sino es el trabajo entre otros países para enfrentar las amenazas comunes celebro que la campaña naval Orión sea hoy una de las campañas más reconocidas a nivel mundial en la lucha contra las drogas y que nos muestra en todos sus capítulos ya son más de seis que esta campaña permite logros en materia de incautación coordina inteligencias y le dice también a los grupos criminales que nuestro trabajo es cada vez más eficaz celebro también que a través de todo el equipo de Interpol donde tenemos una presencia activa con varios de ustedes hemos también dado golpes que nos han permitido la captura de terroristas internacionales pertenecientes a células del Estado Islámico y de Hezbollah que lo hemos hecho actuando con información precisa y oportuna y lo hemos hecho también llevando rápidamente a las autoridades a esos delincuentes celebro por supuesto que en este encuentro vamos a hablar de los logros en materia de innovación y transformación de nuestras fuerzas militares y de policía en nuestra estrategia de seguridad nacional incluimos la protección del medio ambiente como uno de los pilares fundamentales de esa visión de la seguridad nacional Colombia es un país que tiene el 52% de su territorio en selva tropical húmeda que tiene el 35% de su territorio en Amazonía que tiene el 52% de los páramos del mundo que tiene además el sexto lugar en el ranking mundial de acceso a agua fresca tiene más de 950 mil kilómetros cuadrados de aguas territoriales un territorio casi igual al territorio continental que tiene la presencia de reservas marinas únicas como la reserva Sea Flower o como el archipiélago de Malpelo y la reserva de Yuruparí para nosotros proteger esas riquezas es un imperativo categórico y es por eso que también pensando en luchar contra los delitos ambientales hemos articulado capacidades que hoy son referente y que muestran un nuevo espíritu donde esa doctrina incorpora la defensa de la naturaleza quizás la forma más clara es que nosotros hemos reconocido por nuestra propia investigación que el narcotráfico es uno de los más grandes ecocidas del mundo para sembrar una hectárea de coca se destruyen más de dos hectáreas de selva tropical húmeda para producir un gramo de coca se han utilizado galones de gasolina que después mezclados a otros precursores químicos son vertidos en las selvas haciendo un enorme daño a esa riqueza y también la ilicitud de actividades trae consigo por ejemplo la deforestación donde nosotros durante más de una década perdíamos en Colombia cientos de miles de hectáreas deforestadas o por el narcotráfico o por el desarrollo ilegal de maderables o por la extracción ilegal de minerales o por también prácticas ilegales de ganadería utilizada por grupos armados para lavar dinero para enfrentar ese fenómeno y teniendo en claro que nuestro país se ha propuesto tener en el año 2022 el 30% del territorio declarado territorio protegido y que hemos asumido la ruta para la carbono neutralidad en el año 2050 y que hemos asumido también el reto de tener cero deforestación en el 2030 y de reducir en un 51% nuestras emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 estamos diciendo que todas las acciones nuestras son de un gran compromiso con la acción climática con la carbono neutralidad pero con la protección integral de la naturaleza como activo estratégico y allí están presentes las fuerzas mucho más en un país que tan solo representa el 0.6% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero luego si Colombia lo hace lo tienen que poder hacer todos los demás países y particularmente los países que más han contribuido a la crisis climática ahora esto no ocurre solo hemos puesto en marcha una campaña que es la campaña Artemisa inspirada en la diosa de la naturaleza esta campaña que está en el territorio está enfrentando los delitos ambientales pero está haciendo pedagogía está inspirando y está recuperando territorios y esta campaña la vamos a llevar a la organización del tratado atlántico norte OTAN para que sea referente y pueda inspirar a otros a hacer lo propio esa campaña Artemisa nos ha permitido junto con el endurecimiento de las sanciones a los delitos ambientales que en el primer semestre de este año hayamos tenido una reducción del 34% de la tasa de deforestación y nos permite que cuando hay disuasión y cuando hay presencia y control territorial con este propósito los logros se ven también hemos puesto en marcha la CONAT el comando contra las amenazas transnacionales que entre otros lucha contra la extracción ilegal de minerales un comando que tiene presencia territorial y que como se lo ha pedido el ministro Diego Molano dejemos de ver enemigos solamente en esa maquinaria amarilla ilegal que está destruyendo espacios y que tenemos que incautar sino que empecemos a recuperar kilómetros de río y a recuperar área y a entender que el control integral de área es el que nos tiene que llevar a romper esa estructura son muchos los países de la cuenca amazónica que hoy están viéndose afectados por ese fenómeno criminal y también integrando nuestras capacidades para enfrentar esta situación hemos creado dentro de lo que debe ser la atención integral a las necesidades ciudadanas y principalmente atendiendo los efectos del cambio climático la abriada la abrigada de atención y prevención de desastres que fue activada el viernes pasado en la ciudad de tolemaida en la fuerte de tolemaida la base de tolemaida ahí en ese complejo militar le estábamos mostrando al mundo que así como nosotros protegemos las causas del cambio climático también estamos enfrentando las consecuencias y la abriada tiene la responsabilidad de hacer prevención con la ingeniería militar y de hacer atención con la ingeniería militar de manera que eso también integra a las capacidades generales de nuestras fuerzas ahora bien podríamos seguir hablando también de capacidades pero parte de la transformación que estamos logrando es con la tecnología y por eso el concepto de la sostenibilidad para proteger pero también para proteger los activos estratégicos de la nación y para enfrentar cualquier forma de delito los centros de innovación que tenemos al interior de nuestras fuerzas nos permiten hoy tener la capacidad de ver a la fuerza aérea colombiana desarrollando un nuevo equipo que es de control a distancia no tripulado que tiene precisión y alcance para hacer control de espacios en ciudades y campos una tecnología que nos permite tener la capacidad de visión de lo que llamamos los helicópteros halcón que nos permite hacer también micro datos procesamiento en tiempo real y definir cuadrículas de observancia territorial para enfrentar el delito y cualquier amenaza esa es tecnología desarrollada en Colombia con programación en Colombia y que está en esta feria poniéndose a disposición del resto de la comunidad internacional tenemos también al interior de nuestra policía nacional un centro de innovación donde estamos desarrollando capacidades antidisturbios capacidades de control ciudadano capacidades de alerta y también capacidades para detectar y enfrentar fenómenos de ciberseguridad hemos estimulado un reclutamiento de talentos de jóvenes para que se incorporen a esta unidad y vemos no solamente a la juventud dinámica sino a la juventud entendiendo que la tecnología al servicio de la seguridad es una tecnología al servicio de la equidad y de la protección de la vida honra bienes derechos y libertades de todos los ciudadanos en el ejército de Colombia en el ministerio de defensa en industria militar colombiana también estamos haciendo lo propio en materia de innovación hemos desarrollado armamentos propios en nuestro país pero también hemos desarrollado capacidades de control de supervisión y capacidades también de atención a emergencias con nuestra propia tecnología y nuestro propio talento fue muy estimulante en plena pandemia ver a Indumil industria militar de Colombia producir camillas entrar en un proceso con centros científicos de universidades para la producción de respiradores o ventiladores mecánicos en Colombia de ver también la capacidad de tener almacenamiento estratégico en lugares del territorio brindando la mayor seguridad y nos alegra también ver acotecmar otro otro de los centros de innovación que tenemos como astillero de la armada nacional desarrollar embarcaciones que hoy varios países de américa latina las están comprando pero ver al mismo tiempo la capacidad de desarrollar infraestructura para la protección de la ciudadanía con servicios integrales del estado como lo vimos también con la unidad naval de permanencia de permanencia en Yopal como la vimos también en días pasados en Puerto Carreño la de Puerto Carreño es la primera que se pone a disposición y esperamos también llevar a otros de los ríos de nuestro país esa infraestructura nos complace ver que estamos incorporando la inteligencia artificial a la toma de decisiones operacionales a los puestos de mando unificado que estamos contribuyendo con el internet de las cosas a la gestión en territorio que tenemos una estrategia de ciberseguridad acompañada de un marco ético para la inteligencia artificial y que estamos también desarrollando capacidades de computación en la nube sobre información de seguridad nacional trabajando con muchas de las grandes compañías del mundo pero estimulando también la producción de aplicaciones desarrollo diseño en nuestro país y me complace también decirlo sin ambajes estamos viendo como el sector privado trabaja de la mano con el sector defensa estamos poniendo retos a los innovadores y emprendedores estamos acompañando con impulsa con el SENA unir capacidades de formación a quienes están en la fuerza o han estado allí o a quienes se quieren formar para prestarles servicios a las fuerzas uniendo tecnologías con propósitos de nación todo esto también podrá ser observado en esta importante feria y quiero destacar muy especialmente las capacidades de investigación ambiental que hoy se están desarrollando no solamente la armada ha puesto en marcha aspectos oceanográficos que trabajan hoy con varios de los países de la región sino también nuestra fuerza aérea tiene un capítulo especial dentro de su estructura para innovar en la formación en los simuladores en la atención integral y en montar capacidades de observancia con contenidos satelitales que fortalezca la precisión de las operaciones contra el crimen organizado y el terrorismo en nuestro país y el ejército nacional también ha fortalecido sus capacidades con el desarrollo de aplicaciones con bases de datos relacionales en tiempo real y poder predecir comportamientos criminales hacia allá está evolucionando nuestra fuerza pública todo esto en un país que se recupera de la pandemia en un país que ha visto como sus fuerzas estuvieron presentes para llevar pruebas vacunas hisopos reactivos ventiladores de como las fuerzas han estado atendiendo los más crueles desastres naturales como fue el caso del paso del huracán Iota en nuestro archipiélago histórico indivisible de San Andrés Providencia Santa Catarina y los callos y hoy apreciados amigos todo el trabajo que se adelanta es pensando en una defensa para la modernidad por eso la protección de la naturaleza el uso de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de todas las capacidades con los más altos estándares de derechos humanos es para nosotros una prioridad en este gobierno hemos avanzado por ejemplo para que la policía nacional tenga un nuevo uniforme que más allá del criterio ornamental que muchos quisieran aludir es realmente una facultad operacional que hace más visible el nombre del personal de la policía y que utiliza tecnologías como códigos QR para poder tener reconocimiento ciudadano y lo propio con las patrullas motocicletas y capacidad licoportada avanzamos en este momento en el congreso con un nuevo marco disciplinario con más altos estándares con supervisión y trazabilidad y avanzamos también en una nueva forma de ver en la presencia y el ascenso de quienes están en la condición de sus oficiales trabajando en todo el territorio nacional mejorando su ingreso ampliando las oportunidades de mejora salarial y haciéndolo también con indicadores de excelencia estamos desde el lado del ejército nacional modernizando permanentemente nuevos elementos para incorporar la doctrina como es la campaña Artemisa la CONAT y la BRIAD hemos desarrollado con la armada nacional también nuevas capacidades y lo propio con la fuerza aérea nacional y oíganme lo muy importante de la mano con mejorar el bienestar de salud y de seguridad social porque ha sido en este gobierno donde logramos solventar el déficit acumulado por décadas en el sistema de salud un gobierno que quiera sus fuerzas trabaja por el bienestar de sus fuerzas y eso también lo hemos logrado apreciado y hemos dado también un paso histórico en la atención a quienes han portado con honor el uniforme de la patria sacamos adelante la ley del veterano una ley que reconoce a todos aquellos que han portado el uniforme de Colombia que les permite acceder a bienes y servicios que les permite tener un trato diferencial en la atención de los servicios del estado y que estimula también para ellos programas de formación y emprendimiento esa ley del veterano es hoy un referente también regional esa ley del veterano es para dignificar a quienes sirven a nuestros países y lo hemos hecho a la par con el fortalecimiento de la justicia penal militar saludo al doctor Fabio Espitia que nos acompaña al director de esa unidad que hoy tiene la potestad la atribución y el acompañamiento para fortalecer bajo criterios objetivos de tiempo modo lugar y conocimiento operacional como se procesa y se analiza aquellos casos del servicio que merezcan ser investigados y también contribuye a la cooperación con la justicia ordinaria cuando las circunstancias también lo ameritan todas estas reformas en tres años y cuatro meses validan nuestro compromiso con la seguridad refuerzan que estaremos en todo momento y lugar enfrentando a las amenazas pero haciéndola también con unas fuerzas que dejarán como legado ser las fuerzas protectoras de la segunda nación más biodiversa del planeta y tener también en la cuarta revolución industrial la herramienta para que desde la tecnología sometamos y derrotamos al crimen en este país queridos amigos ministro integrantes de la cúpula doctor Andrés damos entonces por avanzado de esta jornada en este evento donde como presidente de la república le damos el acompañamiento a Expo Defensa y esperamos que esta importante feria siga creciendo para que todos los visitantes y todos nuestros cooperantes toda nuestra red de amigos internacionales valoren que en este país la defensa y la seguridad tienen como propósito el orden constitucional la construcción de la equidad y la protección de la naturaleza muchísimas gracias